Mapa S2-7, nivel 35, ya todos nuestros superadores deberían de estar por nivel 40 o nivel 45. En fin, nos vamos a llevar un vanguard defensivo, nos vamos a llevar dos tiradores, dos tanques, dos healers, un ward. Y nos vamos a llevar algo que nos ayude con el daño, que puede ser, mira, esta plume de acá perfectamente. Tiramos a nuestro vanguard arriba. Tiramos de nuestra cross. Inmediatamente tenemos que tirar de nuestro tanque, acá. Tiramos de nuestro primer healer arriba. Si lo hacemos a tiempo no debería de pasar nada. Tiramos de nuestro segundo healer abajo. Y tiramos de nuestro último francotirador acá. Los casters siempre le van a hacer target al último objetivo que hizo deploy en el rango. En fin, tiramos nuestra guarda acá. Y tiramos nuestro pass redeploy acá para que ayude con el daño. No pasa nada, ya mataron al caster. Quitamos acá. Y quitamos al vanguard y ponemos a nuestro tanque rápidamente para que el caster le empiece a hacer daño a ese tanque. ¡Suscríbete al cielo! si no pueden tener el tempo del healing simplemente pongan al healer antes que al francotirador el daño debería de poderles valer en fin vamos a empujar este acá a la derecha y vamos a poner este abajo acá vale acá voy a pulsar para explicar la hitbox de los enemigos es la sombra que tienen abajo entonces cuando yo puse a Melanfa acá lo empujé hacia la derecha ya le dio el rango a Jessica para llegar a este cuadro de acá ¿y qué pasó arriba? bueno el caster ya estaba metido en este bloque de acá entonces yo puse a Plum hacia abajo y lo empujé hacia la izquierda pero la hitbox sigue en este cuadro de acá por lo tanto Cross le está pegando al de acá arriba y acá por ejemplo se ve un poco más más sencillo pero la hitbox está en estos dos cuadrados de acá porque la sombra está en medio de los dos por eso Cross sigue pudiendo pegarle a este bicho de acá antes de ir lo juz que es más Mission Accomplished